buenas a todos amigos de youtube les saludo a su amigo masterro city que ya no les otro vídeo más de dragon city y seguimos el día de hoy con lo que es esta isla abismal para conseguir el dragón vibraciones y el día de ayer consiguió el dragón regulador estoy un paso más de completar lo que es esta conexión del dragón libertad y bueno seguimos también con lo que es este evento de la catra de dragón que como dije no encuentro las llaves verdes no sé si se encuentran de repente estarán en el camino de lo que es este dragón el dragón atlantiano ya que ahorita estoy atascado como ven y estoy atascado porque no encuentro ninguna llave verde ya sea por modo difícil o el modo fácil o sea que si no consiguen lo que es el dragón atlantiano de repente no van a poder avanzar en lo que es en este evento ya que no hay llaves verdes en la prueba de lo que es esta prueba de llaves no votan las llaves verdes solamente las naranjas y las azules como ven en lo que es respecto a lo que es la isla obsequios tampoco están dando así que solamente queda pensar que la encontraremos en el camino de este dragón atlantiano así que consiguiendo este dragón vibraciones y completando ya lo que sería mi objetivo principal el dragón libertad comenzaré a gastar en lo que está avanzando a este dragón atlantiano y consiguiendo todas las llaves que pueda conseguir sé que no lo voy a conseguir en el dragón pero al menos avanzaré para conseguir las llaves y poder avanzar en este evento de los campeones dragón si no me voy a quedar atascado hasta ahí atascado tanto en lo que es en la primera puerta porque no avanzo de ahí y bueno del dicho al hecho vamos a conseguir en nuestro dragón vibraciones el costo de los vibraciones el camino es tres mil y conseguir la llave de este dragón cuesta cuatrocientos así que ya saben la llave la conseguimos en lo que es este el camino la ruta del dragón calamar así que avancemos pues a ver si conseguimos este dragón atlantiano el dragón vibraciones y avanzamos también lo que es para ver si ya completamos la colección todo el día de hoy dos dragones el dragón vibraciones y el dragón libertad otro dragón de realeza legendaria para mi colección y de categoría 9 bueno ahí está la llave que va a liberar el dragón vibraciones y avanzamos lo que es este dragóncito vibraciones su ruta que es tres mil y bueno tricolera avanzarlo y completar poner ya saben adelantando batallas con gemas así que como ya saben eso es lo que yo hago para completar desde cero el camino no solamente poner la parte final cuando ya ha acabado con las con las batallas sino no sería nada interesante sino que lo interesante es revelar todo el camino de dragón vibraciones que es lo que tiene que vamos a conseguir cuánto de comida el oro las llaves que vamos a conseguir en este caso vamos a conseguir la llave de este dragón si no me acuerdo bien capitán 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 y también vean cuánto cuesta el camino paso por paso pero como ya saben el total es tres mil pero hasta si quieren no quieren conseguir las vibraciones sino dragón capitán que es de categoría 6 bueno ahí está el dragón alias y zodíaco y dan muy pocas orbes acá no sé qué le pasa social point estaba muy amarrete últimamente con las orbes con las orbes de dragón general anciano o con lo que es estas orbes del dragón alias no nos quiere soltar solamente soltan orbes del dragón delfín 10 pero el dragón delfín ya para qué si yo tengo dragón delfín de repente para ahí no sé potenciarlo pero más quisiera las orbes del dragón aries porque así completaría avanzaría conseguir las orbes bueno ahí conseguimos dragón cresta ya saben lo que nos están soltando dragón cresta dragón aries y dragón delfín en este camino de dragón migraciones y comenzamos con las con el combate primer dragón que enfrentaremos es el dragón lo que es este algodón de azúcar y bueno pues vamos a eliminarlo rápido ahora no estoy seguro si completamos lo que es una colección solamente con tener los huevos en lo que es este la montaña de cría o de la torre anidal o si lo tenemos que tener eclosionados y en islas ahí si estoy dudando o sea que porque por el momento ahorita ya hice espacio en lo que es la montaña anidal una torre anidal diré bueno ahí se adelanta con dos gemas no quiero gastar mucho en lo que es en este caso no gemas sino monedas laberinto porque voy a tratar de avanzar lo máximo que pueda el camino de este dragón planteando para ver si puedo avanzar ya que ese camino ya esa lejatoria de dragón solamente le queda un día un día 11 horas un día 10 horas creo que queda más o menos un día con 14 horas si no me equivoco bueno ahí podemos reclamar el bloque con 200 o pelear bueno el otro dragón sería el dragón ese dragón que conseguíamos completando una conexión el dragón fullback tampoco completó esa conexión ya que casi era imposible completar esa conexión últimamente socialpunk nos está dando conexiones imposibles para los jugadores que jugamos de manera gratuita aunque a veces yo también a veces gasto para conseguir una conexión pero cuando los jugadores de manera gratuita no consiguen lo que es la conexión lo que es este dragón pirata para conseguir lo que son para conseguir lo que son sus esquines o el dragón guía o los demás conexiones que ha habido y no han podido conseguir porque solamente se consigue con dinerito y bueno ahí está ya está completado el revelado todo el camino este dragón vibraciones ya saben que están soltando eh orgues del dragón aries de lo que es el dragón cresta y por ahí el dragón del fin no sé si para todos será lo mismo o solamente eh varía depende de lo que es en el dispositivo de android a facebook ahí están los dos dragones necesarios para este evento y como ven ahí tengo mi dragón a mi dragón vamos a liberar a a a a a bueno ahí error de dedo un poco más se va a demorar pero como iba diciendo el dragón clatus es el dragón más fácil para lo que es eh si quieren conseguir dragones legendarios o o tener un dragón legendario potenciado nivel 3 o nivel 2 es el dragón más fácil ya que solamente es eh lo van a conseguir fácilmente con una simple mmm 100% si lo van a conseguir o 80% lo consiguen con lo que es la combinación de dragón bélico o dragón guerra y el dragón lo que es mar puro van a ver que con esa colección sí o sí consiguen de su dragón kratus y bueno ahí está el dragón presidente el dragón patriota ahora vamos por mi dragón nuevo dragón que he conseguido el dragón eh primero que es el dragón regulador y el dragón vibraciones ahí está nuevo dragón y el dragón vibraciones como les dije no sé si será necesario tenerlo solamente los huevos en lo que es este vibraciones no parece dragón vibraciones parece que le puso mal vibraciones 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 a ver cuáles son ah lo estoy poniendo en el almacén no lo estoy poniendo en el almacén lo estoy poniendo en lo que es este en otra cosa error de dedo nuevamente bueno bueno a un paso ya de conseguir mi dragón capitán ya está mi dragón vibraciones dragón capitán dragón libertad listo los cuatro dragones antes de tiempo porque esta colección es le queda todavía creo un día si no me equivoco un día 14 horas que es lo que le queda al evento de rescatar al dragón sí al evento de rescatar al dragón le quedan todavía un día 14 horas y bueno voy a tener que hacer esa todavía me queda una recolecta que todavía me falta recolectar otra recolecta más ahí sería 1.200 y con los 1.800 de mañana ya pues 3.000 puntos va a ser un precio la mitad de este camino del dragón del dragón atlantiano yo también les recomiendo a ustedes avancen que sea la mitad del camión del dragón del dragón atlantiano para que no se queden atascados o si tienen gemas y sale lo que es esa opción de comprar llaves compren llaves con gemas si quieren avanzar compren no más y bueno ya tengo los cuatro dragones como ven le queda un día 14 horas dragón patriota dragón presidente dragón regulador dragón regulador le damos volaciones y hace 25 me apuré si pero voy a tener eh lo que es me van a quedar monedas para avanzar al dragón atlantiano y ahora bueno vamos a reiniciar el juego vamos a pausar el video reinicio el juego y lo voy a poner cuando ya esté avanzando así que, pausemos como ven, ya está cargando el juego ya lo inicié y listo completado señores, amigos Dragon City, maestros dragones ahí está mi dragón libertad el gasto, no sé si valió la pena pero al menos ya conseguí mi dragón libertad que era lo que quería conseguir después de haberme perdido la colección del dragón guía después de haberme perdido el skin del dragón pirata después de haberme perdido lo que es la colección del dragón full bat y bueno, ya las varias colecciones que no se pueden conseguir, se juegan de manera gratuita este juego así que más o menos cuando quiere conseguir una colección ahora gastar dinero si o si lo tienen que hacer si quieren conseguir alguno de estos dragones y bueno de repente este dragón va a estar disponible o se va a necesitar para un evento en la isla de en este evento de isla de cruces tal vez necesitemos algún dragón pero ahí está mi dragón libertad conseguido y hablando de la isla de cruces nuevos cruces están hay nuevos eventos de cruces que quería mostrarles ya para finalizar lo que es este video ya consiguiendo mi dragón libertad y bueno entre los nuevos cruces tenemos el dragón nórdico que le realiza la agenda la categoría 9 si tienen suerte para conseguirlo bien consiguen lo que es el dragón necesitan el dragón amistad y el dragón corazón que lo conseguíamos en lo que es esta isla pasada de lo que es la isla Puxel de San Valentín que también era necesario para lo que era la colección del skin de dragón de tonito y el primer dragón que conseguíamos en esta isla Puxel si tienen el dragón amistad y el dragón corazón prueben suerte consiguiendo este dragón nórdico todavía le queda cuatro días catorce horas para conseguir este dragón nórdico otro dragón que ya se está despidiendo y le queda solamente un día catorce horas es el dragón núcleo que se consigue con dragones simples dragón estrella combinación tierra con eléctrico consiguiendo su dragón estrella sí o sí el dragón artes marciales lo consiguen en lo que es una prueba un torneo o una prueba le dan como premio y prueba de suerte yo ya conseguí este dragón ya lo tengo oclusionando ahorita está en cría a estos dragones yo les dije que tenían lo que es este dragón no pude conseguir el dragón vampiro porque o el dragón drácula en lo que era un evento del cruce anterior porque este dragón lo tenía pegado hasta ahora lo tengo pegado y no puedo usarlo así que felizmente tenía horroes de este dragón que lo compra lo consigue en lo que es esta llena de horroes y pude volver a invocarlo porque si lo quise potenciar no me sirve se bugue el juego lo quiero vender no me sirve me da problema me tira error el juego entonces ya estoy condenado a detenerlo a este dragón que solamente como un peso como una carga y haciendo un bulto donde debería haber otro dragón más ya que me ocupa espacio donde puedo poner otro dragón pero no puedo así que ahí hay un problema con lo que no sé si ustedes también tenían problemas de los dragones pegados que no pueden ni incursionar no pueden lo que es ni repotencial ese dragón ni usarlo para regresar o conseguir horroes no entonces no sé por ahí me dejan comentarios que han hecho si no han solucionado porque ni venderlo no me dejan ni venderlo bueno el otro dragón que también es el tipo legendario ese dragón inició que próximamente va a salir en dos días 14 horas para conseguirlo ese dragón también lo conseguíamos en una isla se conseguía en lo que es una isla puxel no me acuerdo si era la isla puxel fuegos artificiales si no es así corríjame pero creo que ahí fue y necesitamos el dragón peculiar que se consigue en esta isla abismal ya dragón neumon que lo conseguimos en la isla de la luna nueva isla que va a venir finalizando lo que es este evento de la isla esta isla abismal que ya va a salir supongo que en dos días 14 horas estendrá saliendo lo que es esta isla así que no ahí hay una equivocación me corrijo no va a salir finalizando lo que es la isla abismal sino finalizando lo que es el evento de rescatar al dragón para aquellos que quieran conseguir su dragón iniciado no saben el dragón peculiar lo consiguen con 3.000 igual el mismo costo que el dragón vibraciones y 400 si no me equivoco lo consiguen su llave en la que es el camión del dragón regulador y bueno no sé será un neumón cuánto costará si será una isla no sé torre o una isla tipo niebla o una isla así en red ya cuando salga la información de esta isla de la luna ya se las estaré pasando y bueno eso sería todo lo que tendría a ser para el día de hoy espero que les haya servido la información que les traigo y si bien ya saben si salen de mi información sobre esta nueva isla de la luna serán los primeros en saberlo voy a que estar realiciendo un video sobre ello y bueno si ustedes les gusta mi contenido les gustan mis videos apóyeme suscribiéndose solamente tienen que ir a la parte de abajo en el botón rojo de suscribirse me ayudaría mucho también apóyenle dando like a este video apoyen compartiendo este video en sus redes sociales con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo cada día más y yo pueda seguir subiendo más videos de utilidad sobre información de Dragon City y bueno conmigo sería todo por el video y nos vemos hasta un próximo video y chao y chao y chao